Queridos amigos y amigas, no se pierdan por ningún motivo el festival Mente, Cuerpo y Alma del 2013. Los que estuvimos en el 2012 en el primer festival lo pasamos demasiado bien. 10.000 personas pasaron por la estación Mapocho mirando, asistiendo a conferencias, talleres, comiendo comida vegetariana y bendita. O sea, realmente fue una experiencia de unidad preciosa. O sea, la energía que se vivía de entusiasmo, de futuro, realmente durante un ratito la nueva era aterrizó en Chile. Esperamos que este 2013 sea mucho más poderoso y potente, por supuesto. Está repleto de hombres y mujeres que van a transmitir su experiencia en este entorno tan privilegiado de estar en confianza, porque esa es la sensación más linda de estar en familia, de poder confiar en que todos los seres que están ahí están por lo mismo que uno. Es decir, por el amor, por la paz, por Chile, por el espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias!